Dime como te quiero Acaricia mi conflicto Y detenerte es lo que quiero Despacio, ardiente con fuego Ese amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Y sigo, te canto Te amo, pero Dime como te quiero Como si mañana el mundo te mirara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Y da los ojos y abrázame más Dime el oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y nomás quédeme así, chiquichita Así, venido Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Y sigo, te canto Te amo, pero Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo te mirara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad De felicidad De felicidad